¿Qué onda mis gamers? Bienvenidos a un capítulo más de Until Dawn Vamos a continuar en la historia donde exactamente la dejamos Como recordar en el último capítulo ya empezaron lo que fue los chismes, los ceros, las intrigas Cosas sospechosas entre cada uno de nuestros protagonistas Y bueno nos quedamos justamente en donde ya vamos a disquear a donde va a ser la reunión en la casa Pero resulta que la entrada principal no se podía abrir Entonces necesitamos lo que era un tipo mechero o lanzallamas Si es que lo quieren ver de esta forma, un tipo lanzallamas casero para derretir el hielo de la puerta Entonces nos quedamos con este amiguito, no me acuerdo su nombre, se me olvidan los nombres Pues no hay que ser de malo para eso Pero resulta que hay que ir al baño y encontrar lo que era un desodorante para ser como un tipo lanzallamas Entonces ¿Qué es esto? ¡Oh! Un tótem Más visiones apocalípticas, ¿Qué es esto? Ok, alguien se quemó Ok ¿Alguien se va a quemar? Interesante, interesante Tienemos una premonición ya ¿Qué fue eso? Bien, entonces hay que ir al baño según esto y encontrar lo que es un desodorante ¿Qué es esto? Un desodorante Papel Tengo consejos detenidos para el inciso de la vengaza de la familia de Magnate del cine Ok Vamos a ver, aquí al parecer no hay nada Acá tampoco, entonces vamos a seguir Vamos a aparecer en el sótano Bueno, esto parece sótano, no lo sé ¿Qué es esto? ¡Oh! Ahí está el chavo y las dos hermanos de las que fallecieron Aparecer lo que es los papás Quiero creer Pista retrato familiar Ok Ah Oh Dios Exacto, lo mismo que me pregunto La puerta estaba abierta Porque se cerró misteriosamente Ay, esa es la puerta a la que vamos, ¿verdad? Sí, así es Ok, estamos en la casa Esta es la puerta que no se puede abrir, ¿cierto? Ahí están las chavas Ah, Chris, claro No, guarda, seate el pinche gracioso Sí, sí, sí Entonces vamos al baño Espero que el baño esté en el primer piso ¿Qué carajos fue eso? Si hay que romper en un vidrio, ¿no? No hay luz No hay luz No hay luz Un nuevo mensaje Nueve mensaje Ok Entonces el creado que despidieron Era el creado de esta familia No, definitivamente el baño está arriba En el primer piso Segundo piso Como quieran Decirlo No hay luz 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 no sé a qué vamos, ah no pensé que era un sótano algo así, oh sí es un sótano oh es el piso de abajo, no ya no sé esta casa está muy grande otra foto de los hermanitos creo que acabo de jornada, estamos perdidos una puerta, una puerta ¿qué es eso? como siempre, todo cerrado no, aquí no hay ningún baño definitivamente no hay ningún baño pero ya no hay nada no, no hay nada ¿quién carajos tiene las astas de un venado? así que parece demonio en su casa gente rica, ¿cierto? muy bien, entonces no queda otra que ir arriba todo cerrado excepto las ventanas que están en el piso de arriba curioso, muy curioso no hay nada y más cuartos todo está cerrado, todo está cerrado todo, todo, todo acepto, quiero creer que la única puerta que no va a estar cerrada es la del baño donde tendremos que estar pero bueno, no la hemos encontrado así de buenos detectives somos a ver, tonto para allá ok 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 el crujidero de de tablas no es para nada agradable y más con los auriculares en serio es un ambiente muy, 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 muy tenso así que vamos a entrar a la puerta nada, esto es el baño baño, me parece mini spa ahí está desodorante ¡ay, joder! no sé por qué no me lo espero digo, no sé por qué me sorprendo ya sabía que algo así iba a pasar veanlo, veanlo, veanlo todo un pirómano de la muerte ay, no sé ay, lo quiero decir, no sé qué otra vez ya llegaron los demás excepto su novia de este chavo y el otro imbécil ah, ya llegó hablando uuuh decisiones, decisiones wow easy there cowboy Mike, stay away from our girlfriend dude, what are you talking about? stay away from Emily Emily, why would I want anything to do with Emily? no sé, llévanosla con calma no, no queremos que después del drama del negro este hablando de la reina de Roma oh, that is so gross are you trying to swallow his friend Cole? yeah I'm seriously, can she be any more obvious? no one wants in on your territory, honey excuse me did you say something? oh, did you not hear me with your sluttiness too loud? ooooooooh sounds like someone's bitter she didn't make the cut yeah all a big cattle call with that dreamboat congrats you're top cow cut's real deep calling this homecoming a cow a cow em, come on shut up, Matt ooooooh hey, watch it hey, watch it oh, you're the only one who can put him down no one else can play with your toy ooooooh you're such a bitch whatever I don't give a crap what you think at least I can think 4.0 bitch on a roll suck on that when you're trying to sleep your way into a job who needs grades when you've got all the natural advantages you can handle you couldn't buy a moldy loaf of bread with your skanky ass ooooooh okay no you're the one who needs to keep your nose out of other people's business I'm about to get right up in your business, you bitch are we about to get real? cause I am down to get real stop it this is not why we came up here this is not helping it's not what I wanted if we can't get along for 10 minutes then maybe we need a little bit of a break, right? Mike, why don't you check out the guest cabin, the one I told you about yeah yeah alright wanna go do that? any place without that whore it's right up the trail well that's over so, Josh, uh did we get the spire going? where's my bag? huh? my bag, the little bag with the pink pattern, the one I got on Rodeo Matt, are you listening? oh my god, don't you remember? next to the Italian shoe place where I got the stilettos and you knocked over the rack while you were drooling all over that girl at the counter well, I mean, she was asking about my letter jacket right, because she gave a shit about your designer letter jacket why do you hate my jacket? Matt, I need my bag oh my god, Em, maybe you just forgot it you really think I'd forget my bag? wow I... I... I guess not it's a moment in common that you don't want to get in the fight of a couple hey, mejor te quedas callado we'll be back soon we can get warm we can get very warm hmm okay okay, let's go let's go and here's where they start to divide and everything. we start to divide, aah ok, I'm gonna go take a bath Exiled 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 It works for me I utilizar How far is this cabin anyway? Esta cabina es la cociera, la más romántica, la verdadera que nunca pondrán tus ojos a ti. Si nos vamos a conseguirlo. Tengo una sensación que la felicidad es nuestra parte. Si ponemos tus cartas correctas y tal vez tú obtendrán. ¡Hey, PORNSTAR, te necesitas estas! ¿PORNSTAR? ¿Puedo pagar para verlo? ¡Gracias! Ay, me desculpe que te llevas así. No te preocupes. No te preocupes. Oh, estoy seguro que encontrarás una manera de entretenerse. Uh-huh. ¿Tienes divertido con la galería de Peanite? Oh, casi me olvidé. Tengo que agarrar el generador, así que puedes ver dónde vas. Es un árbol ahí. Ok. Creo que Josh estaba flirtiendo conmigo. Ok. ¿Quieres invitarlo con nosotros? Espera, ¿verdad? ¿Qué? ¡No! Ah, no bueno. Ya se andaba animando hasta. Sinvergüenza. oscuro. Ok. Ok. Deja de moverte, estúpida Ok, no veo coleccionables, necesito poner atención en el piso Veamos ¿Qué quieres ahora? A ver Eres mi idiota, es lo que pasa Ok, pero debería estar abajo, es lo que estoy diciendo Oh, creo que esto necesita juice o algo Esta estúpida ya no me está cayendo tan bien Oh, otro tótem, Dios santo Más premoniciones y ahora qué Oh, Dios Oh, qué carajos Era la chava, la del gorrito All right Let's see Boom, nice one, Mikey You are a wizard Ustedes vieron lo que acabo de ver, ¿verdad? Alguien nos ha observado desde la ventana A ver, ahora sí funciona, excelente Deja abierto, no vayas a hacer Y esa música de que, ah, creo que es del celular de esa tonta Y ahora, pequeña Deja abierto, no vayas a hacer No sé, como, como, ¿qué ca- Eh, claro, como no escucharlo Eso va a decir que cuando, cuando vamos caminando así No le pongo caso de atención a los personajes Si no ando viendo a los alrededores por si algo pasa Andale, estúpida Oh, no, no sé Eh, así That's Hey, I'm okay Holy crap, you scared the heck out of me How do you think I felt You didn't hit your head or anything? As far as I can tell, I still have all seven of my limbs Ah, yeah Did you get out? I don't know I can hardly see anything down here Creo que si nos hubiéramos quedado Nos hubiera agarrado ese tipo Muy bien ahora quien sabe donde carambas estemos Pero bueno Que onda Izquierda o derecha Bueno creo que derecha no hay nada Ah otro totem Y ahora que premonición nos espera Ok Es y es Semidesnuda Que carajo Que carajos fue eso Una ardilla No alcanzé a ver bien pero Creo que era una ardilla Esto que es Un puro Ah se me hace que es Donde vive el loquito ese Que nos está viendo Símbolo mítico Este lugar es como Histórico Ah carajo Tiene que ser Native American ¿Verdad? No creo que los mineros Están haciendo sus artes y crafts Ahora No no Es como un Shrine o algo Un Shrine Ah carajo Ah carajo Ah pero no que muy emocionada Y que la guayaba Y no se que tanto Y somos aventureros Y Dora el explorador Y no se que tanto Mapa Oh por fin La luz A ver estúpido Yo voy adelante ¿Por qué carajo Te adelantas? Uff Me siento un poco a salvo Ya no estamos en esa mina De horrores Me pregunto ¿Qué hay para acá? Es el camino bloqueado ¿No? Oh Dios Otro tótem Y ahora ¿Qué nos espera? Yes cayendo Ok Algo le va a pesar A esta suripante Estoy seguro Entonces esto Un camino bloqueado Cabaña Cabaña Para allá No para acá imbécil ¿Eres dislexico o qué? Ándale ahí Apúntale Apúntale Muy bien sigamos El asunto es ¿Cómo vamos a regresar? Bueno Si es que estos dos Amiguitos regresan ¿Qué? Voy a mirar a los árboles, voy a mirar a las claves, voy a mirar a la cabina... ¿Qué? Solo vi a alguien en la cabina. Ok, déjame ver. ¡Hijo de la...! Digo que ustedes no me lo tomaría tan tan a la ligera, pero bueno señores, lo vamos a dejar aquí como tercer capítulo de Until Dawn. Bien, ya están poniendo interesantes las cosillas, nos está siguiendo un loquillo que quién sabe quién caramba se es. Digo, al parecer, por una nota que vimos tanto de periódico como de una grabadora. Este, al parecer los papás de los chavos tenían un criado, si los quieren así lo corrieron y al parecer es como que el sospechoso. Quiero creer, no sé, me estoy dando ideas. Y bueno, ya hay peleas entre este... Y estas chavas ya empezaron con sus peleas amorosas y bueno, no sé, nos está siguiendo lo que es una enfermita. Entonces, espero que les haya gustado. Si fue así, díganle un like. Y si la primera vez que visitan el canal les gusta el contenido, no se suscribísen. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo de Until Dawn. Cuídense mucho, nos veremos después. Adiós. Música ¡Oh, yeah! Música Gracias.